Hola, buenas tardes. Os encontráis en Cocinarte con Rafa. Como veis, no estoy solo, estoy acompañado. Di tu nombre porque a mí no me sale bien. Mi nombre es Valle. Habla allí. Tú hablas. Mi nombre es Valle. Ya, no es como para decir, yo te voy a llamar Pepe, que es más fácil. Vamos a hacer una receta hoy, es un amigo, os presento que es un amigo y es cocinero. ¿Cuántos años lleva trabajando en la cocina? Seis años. Seis años, desde que viniste a España. Bueno, pues como él quiere aprender algo más, yo le voy a enseñar, le voy a hacer una receta de bacalao. Mirad, yo he estado esta mañana en pescadería y he comprado este trocito de bacalao, como estáis viendo, una armeja, una jamba y media cabeza del bacalao, que es con lo que vamos a hacer el caldo y con las cáscaras de la jamba. Como él me va a hacer de ayudante, a los ayudantes le toca siempre lo peor, a él le va a tocar pelar las jambas. Te las voy a poner aquí, te voy a dar otro cacharro para que eches las cáscaras. Mirad, aquí vas a echar las jambas que ya están peladas. Y en este otro vamos a echar las cáscaras. Yo te hago sitio, mi cocina es muy pequeñita, él es muy grande y estamos aquí, que cabemos los dos así. Estamos apretaditos. Es que, os voy a contar la historia. Él vive arriba de donde yo vivía el arroyo. Yo vivía debajo de él. A él lo voy a tener de vecino, pero arriba. Y yo debajo. Bueno, pues, aquí echa la jamba y aquí las cáscaras. Al contrario, no, al contrario. Al contrario, yo ahora lo he pelado, ¿no? Empieza a pelar. Y yo mientras voy haciendo otra cosa. Para la receta que va a llevar salsa, no sé cómo llamarle. Porque le puedo llamar bacalao a la marinera o como queráis, porque no tiene un nombre específico. Voy a usar media cebolla, unos dientes de ajo, perejil, sal y a lo mejor después le he hecho algo de especie. El bacalao, la jamba y la almeja. Y aceite. Y de guarnición le vamos a poner unas patatas que son torneadas. Torneadas me refiero, ya tengo unas aquí peladas, que son, van con forma, la patata. ¿Vale? Venga, pues voy a empezar por encender el avitro para la patata. Para que la patata no se desarme, porque tiene que quedar enterita, le pongo bajito. Primero con mucha calor y después le bajo el calor. Y ahora la patata se le corta el culo, el otro culo, porque la patata tiene dos culos. No como las personas que tienen uno nada más. Pues la patata tiene dos culetes. Lo veis, lo veis, de un tirón solo, va cogiendo la forma. Y aparte de que queda bonita, porque no solo se come con el paladar, ¿eh? Se come con la vista también. ¿A que sí? Claro. ¿Que me dijiste que en tu restaurante hacía un plato que es muy típico catalán? Claro. ¿No? Nosotros hacemos como... Calzote. 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 Con una salsa muy bonito. Sí, con la salsa que lleva el calzote. Sí, sí. ¿Lo hacéis con leña? Con leña, sí. O al horno. Con la leña. Con la leña. Sí, sí. Pues yo tengo un amigo que se llama Miguel Pardo, que él es el que me ha llevado a comer el calzote, que yo anteriormente, hace años, ya lo había probado, porque tuvimos mi hija y yo por la parte de Barcelona. Pero ese día que me llevó mi amigo Miguel, yo no sé si fue porque comí mucha salsa o comí muchos calzots, pero por la noche me puse malísimo. En serio, ¿eh? Sí, claro. Qué malo. Bueno, pues cuando venga mi amigo Miguel Pardo, lo voy a llevar al restaurante donde tú trabajas para que no haga el calzot. Y mientras tanto, pues sigue pelando su gamba y yo pelando mis patatas. Claro. Se me ha olvidado decirte que la gamba tiene que quitarle también el culo. ¿El culo también? Eh, perdón, sí, el culete, lo que es la parte de la colita, también. Vale. Para que después no tengamos que cogerla simplemente con los dedos. Vale. O con un tenedor, claro, que no tiene, como lleva salsa, no tiene por qué comerla con los dedos. Tú sabes que también nosotros hacemos la crema catalana. ¿Pero natural o...? Natural, yo la voy a ver. Natural, ¿la haces tú? Sí. Ah, mira, muy bien. Claro, la crema catalana es como una natilla un poco más espesa que después va quemada por arriba con el azúcar. Claro. ¿No? Claro. ¿Eso? Un día vamos a hacer una receta, pero de ahí voy a ser yo el ayudante y tú el cocinero. ¿Soy el cocinero? No. El día que hagamos la receta de comida típica de tu país, una comida que tú digas, venga Rafa que te voy a enseñar una comida típica de mi país, tú vas a ser de cocinero y yo de ayudante tuyo. Ah, estoy entendiendo. Vamos a cambiar la... La cosa. La torna, eso. Una vez que hacemos arroz con pescado, se llama cebollín. A ver tú. Yo seguro que lo traduzco y digo cebollín y a saber lo que es, cómo es. Y cebollín si lleva como col, sanoria, también arroz, sí que lleva arroz, tomate, si quiere hay cebollín blanco, como arroz blanco blanco, también se lleva con tomate con color. Sí. Pero es, percibe, va como si fuese hecho una paella, caldo o con caldo. Sí, con caldo, sí. Pero un momento, la patata, para que no se nos deforme y quede entera, pero blanda, tenemos que ponerla al mínimo. Le he bajado a cinco, sigue, ya puedes continuar de lo que estaba diciendo. Sí, hay dos, hay dos colores, como blanco y rojo, cebollín. Tienes que hablar un poquito más fuerte, porque si no de aquí a allí no se nos escucha. Por eso yo hablo tan fuerte, para que me oiga. Yo digo cebollín, hay dos colores, como rojo y blanco, entonces si quiere cebollín blanco no se falta tomate, otro rojo sí falta tomate. El rojo del tomate es lo que le da el color rojo, bueno, no lleva condimento, como aquí que le echamos azafrán, no lleva eso, ¿no? Sí, sí, lleva todo. Ah, también lleva azafrán. Claro. Para que le da sabor. ¿Y qué tipo de pescado utilizas para esa receta? Como tu... Como quieres. Como si quieres, como dorada. 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 Es muy bueno con cebollín, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ahora... La cascara, ahora... Aquí te queda hablando con... Queda... Queda el culo. A ver, a todo esto, antes de empezar, ya no hemos lavado las manos, ¿eh? No vayáis a pensar, digo, porque la cocina, yo siempre lo digo, que la cocina tiene que ser uno muy curioso, tener su ropa limpia, sus manos limpias y la uña muy corta. ¿Sí o no? Claro. Eso. Porque lo peor que hay es llegar a un restaurante y ver al cocinero con el delantá manchado, sucio, su aspecto que no dé aspecto de limpieza, eso tira mucho para atrás a la gente. Por lo menos a mí. No me gusta. Bueno, pues yo estoy ya picando el ajo para hacer el sofrito donde vamos a poner el bacalao. El bacalao no lo voy a hacer en rodaje. Voy a cortarlo por la mitad, le voy a quitar las pinas y con la cáscara de la gamba y con las pinas del bacalao en la cabeza, vamos a hacer caldo. que por cierto, no he encendido. Yo estoy aquí con mi amigo Rafael para enseñarme muchas cosas de la cocina. Bueno, nos podemos enseñar mutuamente porque en cocina tú sabes que nunca se deja de aprender. ¿Así? Claro, en cocina siempre aprendes. Siempre. Por muchos años. ¿La cáscara? Ahora esa. Ahí. La cáscara ahí. Esto aquí para el lavavajilla después. Y ahora voy a encender el fuego donde vamos a hacer esto. Si el caldo que vamos a hacer es de pescado, no se llama caldo. El caldo es el caldo del puchero, el caldo de pollo. Esto se llama fumé. Fumé. Que es una palabra francesa. Ah, fumé. Sí, sí. Que no es fumé de fuma. Sí, sí. No, se llama fumé. Bueno, ya me ha dejado las gamba, mira. Ahora, lavate las manos. Claro. Aquí tiene para secarte. Yo sigo con el ajo. Es una receta muy sencilla lo que vamos a hacer hoy. No tiene ningún misterio. Pero también hay que tener en cuenta que se aproxima a Semana Santa y para que salgáis un poquito de lo que es el típico potaje de bacalao, la merluza, el horno, pues para variar un poco. Es el bacalao. Que el bacalao está a un precio que yo me he quedado muerto. De caro. Súper caro. Ahora, al fumé le vamos a echar también la media cabeza del bacalao. Que te lo pesan y te lo cobran al precio de como si estuviesen vendiéndote el bacalao. Igual. Igual. Sí, sí, sí. Bueno, una vez que ya tengo el ajo picado, lo voy a echar en esta sartén. Voy a encender también esta luz para que se vea un poquito mejor. Para que se vea un poquito mejor. Y ahora le vamos a poner aceite de oliva. Poco aceite de oliva para que la salsa no quede grasienta. Mira, este aceite de oliva es buenísimo. Para comerlo incluso crudo. Es de un pueblo de Málaga. Y me lo traen recién molido del molino. La aceituna cuando la mueven. Esa es la aceituna malagueña, ¿no? Sí. El pueblo se llama arriate. Mariate. No, arriate. Arriate. Eso. Mira, como dos cucharadas más o menos de aceite de oliva le pongo. Y ahora voy con la cebolla. ¿Tú te has cortado alguna vez las uñas haciendo esto? Claro. Tú sabes que... Yo cuando empezaba tenía todos estos dedos sin uñas. Nunca tenía uñas. Bueno, he tenido cortes graves, quemaduras graves, pero graves. Pero graves, graves. Una vez... Es que está el jamón ahí. Limpiando un jamón, puse la mano para tirar de él. Y con el cuchillo hice así. Y en vez de llevarme el jamón, me llevé todos los dedos. Todos. Así. Sangre. No te puedo imaginar. Corriendo para el hospital. Qué dolor. Pase. Qué dolor. Tú sabes que nosotros tenemos un cuchillo grande. Sí. ¿Como es el cuchillo? Sí, una cheta. Sí, sí. Una cheta. Eso lo corto mirarte yo. Claro. Pero la cebolla dice... Cebolla todo. Con el grande. Sí. Tú verás, nosotros aquí en España, el cuchillo cebollero es así. Este es con el que yo tendría que estar cortando la cebolla. Pero lo hay. Más grande, más pequeño. Yo, como tengo la mano muy pequeña, no me atrevo a cortar con cuchillos más grandes. Vamos a cambiarnos. Venga, corta tú. Perdón. Mientras me he dado yo la mano. Vamos, no me digáis esto a mí, que la receta de hoy no tiene arte, eh. Mira, parecemos el café con leche. Él es el café y yo sé la leche. O... ¿Os acordáis de las vácaras? Que una salía vestida de blanco y otra de negro. Pues eso parecemos. Las vácaras. Esa es nada. Esa es fuera. Esa es fuera. Yo puse a costado con un cuchillo. Grande. Sí, sí. Esa es donde lo... Vale. Ahora a la sartén. Perdón. Vamos a usar mortero también. Ahora encendemos ese fuego. Ya está. Y cebolla ya está. Sí. Aquí. El fuego aquí. Este. Y ahí. Este te me lo debo mojar. Y ahora. También. Toma, muévelo con la espátula o con una cuchara, como quieras. Ahora, mientras que él está pendiente, que la cebolla no se queme, yo voy a ir limpiando el pescado. Voy a quitar esto de aquí. Para que no lo tengamos que cambiar otra vez. Me voy a traer todo esto para acá. Pongo esto aquí. Y al pescado. Se podía, si queréis también lo podía hacer en rodaja. Pero yo no lo voy a hacer en rodaja. Lo voy a abrir. Le voy a quitar la espina. Para que sea más cómodo de comer. Se le saca la espina con cuidadito de no cortarlo. Cuidado. Y, después a la hora de comer, es mucho más cómodo que comértelo en rodaja. Que tienes que andar quitándole la espinita del centro. Y así ya pues no tienes que quitarle nada. Va directamente al plato. Con esto que yo he comprado hoy, para dos personas. Pesa un kilo, ¿eh? Que parece que no, pero... Es un kilo de bacalao. Ahora, como a este lado se le ha quedado un poquito de espina. Hago esto. Y le quito este trocito. Y le quito este trocito. Que me ha quedado aquí. Como tampoco quiero que lleve piel, también le voy a quitar la piel. Meto por aquí. Y con mucho cuidadito. Voy tirando, tirando. Hasta que llego al fondo. Eso para allá. ¿Lo veis? ¿Cómo queda el lomo de bacalao? Es bonito, ¿eh? Limpio. Queda completamente limpio. Claro. Pues bien, ahora vamos a poner el otro. Tengo los cuchillos que me hacen falta llevarlo a... Al afilado. Al afilado, claro. Nosotros aquí en Andalucía decimos afilado. Afilado, sí. Afilado. Nosotros tenemos unos... Un hombre, un personal. Sí, que va al restaurante y lo afila allí, ¿no? Sí. Claro. Cuando yo trabajaba también teníamos el afilado que venía al restaurante. Es que el bacalao tiene la espina durita, ¿eh? Ahí. Esto también para allá. Y esto... Pero ahora... Dale, dale alma. Hasta que se ponga nueve. La espina también se la vamos a... A echar al caldo. Y va a salir un caldo... Sí. El piel... Nosotros no la tiramos, no. ¿Pero se la quitáis o no? No. No. No, no. Hay mucho pescado que no hay por qué quitarle la piel. Pero la piel del bacalao... Que se puede comer también porque es una piel muy fina. Claro. Pero a mí no me gusta. ¿Ah, sí? No me gusta la piel. Entonces, ya lo que hago. No, no me gusta el caldo. Lo que hago es que se la quito. Y la aprovecho para hacer el caldo. Mira, ahí en el primer cajón donde estás tú, hay tenedores. Pincha a ver cómo va la patata Tiene que estar dura todavía Pero no quiero que se me desarme No, falta, falta Me falta, ¿verdad? Sí Vale Ya tengo el otro lomo Mira qué cosa más bonita del lomo de bacalabra Ha quedado tan chulo Aquí tengo la armeja Esa es otra cosa El precio de la armeja Vamos, la receta va a estar muy buena Ahora, os digo que económica no es Esto para un día, para Semana Santa, ¿vale? Pero como para... Ahora ya sí quiero que te pases para acá Porque voy a fregar esto Y ya por más ayudante que sea No, no frego yo Hombre, no Hoy yo estoy ayudando, ¿no? No, pero no, no, no Tú eres el invitado Aunque hayas hecho de ayudante Tú eres el invitado Y no voy a poner ya el invitado a fregar No No, para nada Además, esto ahora Estos cacharros se van aquí al lavavajillas Pero la tabla Sí que la vamos a fregar Bien, está bien Con su poquito de mixtor La tabla de vez en cuando Aparte de darle con el estrapajo de aluminio Hay en seco Para que no coja microbio ni nada Hay que rasparla con un cuchillo Por ahora Como decimos aquí, por ahora va que chuta ¿Tú tienes ayuda allí en la cocina o estás tú solo? Yo soy solo ahí Para todos Sí Ahora ahí, lo venga Dí que sí Y come muchas personas al día En el restaurante Pero yo sabiendo y ya está ¿La cebolla está ya? Sí No Sí, apágalo, apágalo Mira Espera Espera, yo te lo apago Aquí, aquí no Ahí lo apagas todo Ahora tú das aquí Dale ahí Y dale al menos Ahí Hasta que se apague del todo Eso Si le dejas de opuesto Se va apagando No, al cero Ponle al cero ¿Al cero? Al cero Vale Porque Como todavía El caldo No ha hervido Y esto va a ser todo Como muy rápido Pues no quiero yo Y hay que darle tiempo A que la patata se cueza Esto lo vamos a dejar aquí Un momento Un poquito Yo voy a cortar Un poco Para que dé tiempo A que la patata Se cueza Para que cuando lo pongan en el plato Esté toda completa Y os lo pueda presentar Y mientras tanto Él se va a sentar Va a ver la tele Y yo No puedo decir Lo que voy a hacer Bueno, lo voy a decir Que me voy a fumar un cigarro Que ya sé que no se puede fumar Perdón Lo sé Vanessa, cariño Vanessa es mi hija Perdona, pero Estoy fumando ¿Qué vamos a hacer? Pues venga Ahora vuelvo En un momentito En cuanto que la patata Este lista Yo vuelvo otra vez A ver si dejo la tecla Porque a veces me falla Enseguida nos vemos Hasta ahora Hola Ya estamos de vuelta Seguimos los dos, eh Claro No se ha aburrido Ni se ha ido Ni me ha dicho Anda ya que era un tío malaje Ya me voy Aguanta, aguanta el tiro Bueno Pues ya tengo El fumé listo La patata ya la he apagado Porque ya está lista también Y ahora vamos con el pescado El pescado Lo voy a pasar Voy a encender Que no lo he encendido Para que no se nos queme La cebolla A nueve Lo voy a pasar Por harina Le voy a sacar Por los dos lados La harina Que es lo que le va a dar Espesor A la salsa Ponemos uno Le echo sal al otro Así Como lo estáis viendo Uno para la izquierda Y otro para la derecha Uno del PSOE Y otro del PP Ahí No me gusta hablar de política Pero me ha salido Me ha salido solo Bueno Ahora cuando el pescado Yo calcule Que la harina Más que nada Para que la harina No esté cruda Más o menos Le doy la vuelta Un ratito Unos minutos Nada más Una vez que le doy la vuelta Le voy a echar Las gambas Y la almeja Y a continuación El caldo Esto es su sitio Cada cosa es su sitio Cada cosa es su sitio Y cada sitio Con su cosa Yo no sé Cómo serás tú De cocinero Porque no te he visto Trabajar en tu trabajo Pero yo Yo hablo de mí Cuando he sido cocinero Que trabajaba En sitios He sido siempre Muy ordenado Porque me costaba Menos trabajo Recoger Que dejarlo todo por medio Y luego tener que recoger Dicho esto Como tú eres mi ayudante Va a picar estos ajos Que quedan aquí En el mortero Les vamos a echar perejil Este perejil Es fresco Cortado Fresco Pero no es mío Es de mi vecino Juanma Que como tengo El supermercado en frente O sea Casa de Juanma Y Carmen Yo voy y le digo Dejame un poquillo de perejil Y me deja un poquito de perejil Porque yo el perejil Que tengo Es seco Y no es lo mismo Aunque diga Da el mismo sabor No Que te hace la bio Vale Pero no es lo mismo Que el perejil Bueno Le bajo el fuego Al pescado Lo voy a poner Aceite Ya le voy a dar la vuelta Voy a quitar esto Para que se vea Un poquito mejor Que creo que sí Que se ve Sin quemaros La cebolla Se ha tostado Un poquito más De lo normal Pero tampoco pasa nada Porque está un poquito Más tostada No pasa nada Ahora A continuación Le voy a echar Las almejas Que las voy a pasar Para muy grifos Que la he tenido Con la red Para que no se abra Hasta que yo quiera Le vamos a echar Las almejas Tú dale ahí fuerte No te preocupes Ok Con el ruido No te preocupes ¿Cómo le llamarías tú A lo que estás haciendo Ahora mismo? ¿Este? Sí ¿Tú ahora mismo Que estás haciendo? ¿Este? Yo ahora Yo haciendo El perejil Y ajo No Sí Eso ya lo sabemos Porque lo han visto Pero tú ¿Qué dirías? Yo estoy ahora En andalúes Machacando Machacando De machacar De machacar Eso No estoy machacando El ajo con el perejil A esto se le podría echar También un poquito de vino Pero con mi cabeza Hoy no me acuerdo de comprar Pero basta igual de bueno Aunque no lleve vino ¿Se le puede echar? Está bien, ¿no? Un poquito más Sí, el ajo un poquito más Toma Para que se te Te sea más fácil Un poco Le vamos a un poquito de sal Machando Machacando Machacando Ahora voy con el caldo Caldo Que está hecho un fumé Que el que me quede No lo voy a tirar Lo cuelo Y lo congelo Para otro día Para otra receta Por lo pronto Le voy a echar Dos casitos Nada más Después a lo mejor Hay que salir de más Pero no quiero Que me quede Muy aguado Quiero que quede Espesita la salsa Ahora la armeja Se tendría que abrir Si le doy más fuego Se abrirá antes Ahora lo vuelvo a poner Al máximo otra vez El bacalao Una cosa que se cocina Enseguida Enseguida No necesita mucha cocción Eso ya ha visto Sí, eso se lo vamos a echar A última hora Eso es lo último Y ahora La jamba Quizá va a necesitar Un poquito más De caldo Qué pinta tiene ¿Tú crees que se podrá comer O nos tendremos Que ir a comer A un restaurante? Y deja la receta Y Espero que la Que la armeja Se me abra Y para que se me abra La armeja Se están abriendo Pero se va a abrir Más rápido Todavía Esta es pequeña Ahora con el vapor La armeja se abre antes Tú no puedes dar Un poco de caldo No Más caldo No lo sé Es que no quiero que me quede Muy aguado Ahora según vaya pesando Si necesita un poquito y más Lleva razón Un aplauso para el ayudante Voy a apagar el fuego Del caldo Que ya está Y hago lo que he dicho después Lo cuelo Cuando esté frío Lo meto en un tape Lo tapo Y al congelador Listo Ya lo tengo ahí apartado Las almejas Están casi todas abiertas Queda muy poquita Por abrir Toma Yo no muero No me acordaba Que está con el ramadán ¿Y cuánto te falta? Para comer Son Menos 5 Digamos a las 8 Te falta media hora Media hora Para poder comer ¿No? No Nosotros comemos A las 8 30 ¿Por eso? Sí Van a dar a las 8 Pues te falta media hora ¿Lo probaré yo? Está muy bueno Está un poquito soso Pero como Esto lleva Sal Y ahora En el mortero Vamos a hacer esto Le voy a echar Un poquito De caldo más Lo voy a mover todo Y ahora Se lo ponemos Por encima Es muy parecido Como si fuese Una salsa verde Pero No es verde Va a salir Del colo Que ya quiera Le voy a bajar El fuego Me voy a bajar Para que no se merezca Me va calado Vamos Le voy a bajar el fuego No es que lo voy a apagar Ya completamente Porque eso está ya listo Fuera Ahí Yo tengo ya aquí Una fuente Preparada Para emplatar Esto para acá Esto Me lo traigo aquí La patata aquí Para poder presentar El plato Que ya sabéis Que me gusta presentarlo Medio en condiciones Y ya todo esto Ahora cuando acabe Para recoger La con la cuchara Para la patata Esto es el nombre Y ahora No quiero que se me rompa Espero que no 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 Sí Quiero que salga entero Ahora Ahí Ahora le vamos a poner La salsita Con las gambitas Y con las almejas Aquí hay almejas Como va a 800 Y la madre Un poquito más de salsa Y en este ladito de aquí Le vamos a poner la patata Yo he puesto Tres Para cada uno Vosotros podéis ponerlas Que os de la gana Si queréis ponerte Como si os podéis poner 18 papas O ya Cada uno Lo que quiera Pero bueno Ahí Ya tengo el plato Listo Voy a apartarle un poco Las almejas Porque si no El bacalao Se queda tan cubierto Que no se va a ver Y yo quiero que se vea También el bacalao Ahí Yo te voy a dejar Aquí el plato Tú te vas a poner aquí Te vas a despedir Tú en mi nombre Y yo Me voy a ir detrás A grabarte a ti Con el plato Déjame pasar Plaza, pasa Venga Corto Y enseguida vuelvo Bueno señores Este es el plato Que hemos preparado Con la ayuda De mi amigo Que ha sido Una gran ayuda Y además Una charla muy interesante Pero también Tenemos algo que decir ¿Te acuerdas De lo que te dije Que íbamos a decir De la tarjeta Que tú me has dado? ¿Tú me has dado a mí Una tarjeta? Sí Bueno Pues yo quiero que tú expliques Qué es lo que es esto Esa tarjeta Nosotros Somos una Asociación Más fuerte Que se te oiga Nosotros somos Una asociación senegalese Que viven aquí En Belal Marina Que esa tarjeta Que Tiene alguna cosa Que nosotros Como Que necesitáis En vuestro país Como vasos Como Léelo Léelo todo Espera Espera Ponla Ponla recta Que la voy a enfocar Ponla Mirar Aquí se ve mejor Donde pone Cásula de café Para que no haya confusión No son cásulas De la cafetera Es lo que se refiere Es que necesita Lo que pone a continuación Cucharas Tenedores Platos Vasos Todo lo que es un homenaje De cocina Sábana Y otra cosa Ropa también Ropa Y eso Donde hay que entregarlo Nosotros tenemos Dos números de teléfono Voy a enfocarlo otra vez Para que la veáis Arroyo de la miel En calle Sorolla Número 2 Que es donde yo voy a vivir Pero es el número 5 No es el número 2 Tu casa es el 5 No es el 2 Yo vivo en la tercera Tú vives en la tercera planta Sí Vale Pero el número del portal No, lo que pasa es que Esa es mi dirección Sí Pero La ropa que nosotros Nos lleva a otro sitio Sí, eso lo sé Lo que pasa es que Hay que entregarla ahí Y llamando a ese número de teléfono Y primero Llamar Llamar Y tú quedas Y recoge la ropa Y después vosotros La mandáis A Senegal Claro Claro Bueno, pues ya sabéis chicos Si queréis colaborar Hacéis una buena acción De Yo también voy a colaborar Porque precisamente Estoy recogiendo la casa Y hay cosas que están nuevas Que me sobran Y se las voy a dar Para que la mande Pues ya sabéis Lo voy a volver a enfocar otra vez Para que se vea bien clarito todo Mira, ahí lo tenéis Por si queréis escribirlo Que os dé tiempo Por favor Que Que hace falta Que no solamente Está Donde está la guerra Y todo Hay muchos países También ropa de niño, ¿verdad? Sí, ropa de niño Ropa tanto de cama Como De Mueble Todo lo que sea Todo lo que sea Todo lo que sea Para allá Que hace mucha falta Bueno chicos Pues despídete Te toca a ti despedirte Gracias ¿Qué te ha parecido Es la primera vez Que va a ser En mi blog Ninguno Es la primera vez Estaba muy cortado al principio Es la primera vez Pero yo Me ha encantado ¿Te has sentido a gusto? Sí Vale, pues eso es lo principal Sí Y darte Darte las gracias a ti Por tu amabilidad Y tu simpatía Gracias Muchas gracias Venga, ya enfocamos otra vez el plato Que esto está diciendo Comerme ya por favor Comerme Que ya no me aguanto más Bueno pues En vista de que Ha sido hoy Una receta muy especial Por favor suscribiros Que es gratis Tenéis que darle a la campanita Que es muy importante Darle a los likes Y ponerme comentarios Y como siempre digo Adiós pichitas Adiós chochetes En Cocinarte con Rafa Os esperamos Hasta la próxima Adiós pichitas Adiós pichitas Adiós pichitas